Hola que tal a todos, gamers aquí Famed y espero que estén super mega turbo hush como siempre Les vengo trayendo un video que ya me habían pedido muchos por twitter y también por xbox Y me dejaban en comentarios diciéndome que es mejor si la hammer o la lancer O el lancer perdón como se le dice Y pues bueno este de no existe la mejor O sea quizá unos te puedan decir que es mejor la hammer Porque puedes disparar más rápido O sea si tu te puedes disparar así con tu dedo dispara mucho más rápido Y hace más daño incluso que la lancer Pero igual la lancer es mucho más fácil de disparar O sea la lancer solo tienes que apretar el botón y es automático Y si tienes la recarga perfecta bajan casi igual Entonces esto no es de cual arma es mejor sino de con cual te acomodas En si en si no importa que cual es la mejor la lancer o la hammer Como ya les dije esto es cuestión de gustos Si a ti te gusta más la hammer y te sientes más cómodo con la hammer Entonces para ti la mejor arma va a ser la hammer Pero si tu te acomodas más con el lancer Y matas más con el lancer y la agarras bien a la recarga perfecta de la lancer Entonces va a ser la mejor arma del juego el lancer Esto es cuestión de gustos no es cuestión de cual es mejor o cual es peor Es lo mismo ¿Cuál es mejor? ¿Nasher o recortada? Vienen siendo iguales o sea la lancer tiene un poco menos de poder Que la recortada pero la lancer tiene más balas Es decir tu puedes decir la recortada es de novatos Pero la recortada solo tienes una bala Si fallas estás dentro te carga el payaso Y te carga bien cargado Entonces es lo mismo Porque tú dices ah pues corro Aunque quieras correr muchas veces Si tenías la recarga perfecta con la lancer te van a bajar aunque corras Entonces esto es cuestión de gustos ¿Cuál es la mejor arma de Gears? Por así decir ¿no? Entonces es cuestión de gustos y como te acomodes Ahora es decir pero si hay una mejor arma Tú dices ¿Cuál? Bueno la mejor arma es el Boomer Todos lo saben aquí en el Gears Y habrá quienes digan que la mejor es el Franco Tirador Nada que el Franco Tirador si lo sabe socializar Desde lejos puedes matar y que no sé qué Y así es como es O sea no hay aquí en el juego el que digas La mejor mejor arma es esta No existe Si vamos ahí yo agarre el Boomer Uno viene el otro Pum dos Recargo Viene el otro Ahí estaba Y bueno entonces No no venía otro Bueno quizás sí pero quién sabe Pero bueno Con un Franco Tirador yo no hubiera podido hacer esto Me maté a dos seguidos con el Boomer Con un Franco no hubiera podido Si me entiendes Pero quizás desde lejos Hubiera sido más fácil borrarle la cabeza con el Franco Tirador Entonces es lo mismo La recortada solo tiene una bala Pero si les entras y donde están incluso dos Matas a los dos O tres o tres o cuatro Yo he matado hasta cuatro con la recortada Entonces esto es cuestión de comodidad Y qué crees que es mejor para ti Y pues bueno este video ya casi ha llegado a su final Yo soy Feymet Recuerda que puedes suscribirte a este canal Para recibir los videos que yo subo Primero no Para que puedas ver mis videos antes que nadie Y pues bueno tampoco olvides dejarme tu like Que ayuda muchísimo Déjame un me gusta Y un comentario Para saber qué opinas Si opinas igual que yo O si opinas diferente Respeto todas las opiniones Si tú dices que en realidad la mejor es la Hammer Pues adelante Dilo no Déjalo ahí O etcétera etcétera Recuerda que si quieres apoyar realmente Puedes compartir este video En tu muro de Facebook Y yo soy Feymet Como siempre super mega turbo hush Bye